hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es viviana y miren el maquillaje que les traigo el día de hoy tan colorido he aprovechado dije estamos en primavera pues nos vamos a poner color y la he realizado con estas paletas de la colección de color la de las gemas chicas y las hemos utilizado todas están todos los colores aquí y ahora sí mis chicas y mis chicos si quieren ver el paso a paso no los entretengo más vamos a verlo vamos a empezar por el corrector como de costumbre aplicamos en el párpado este que yo estoy aplicando es el de l'oreal en el 326 con una esponja pequeña ya húmeda lo difuminamos y arrastró también hasta hasta aquí afuera chicas porque voy a llevar también sombras hoy va a ser un look muy muy colorido aprovechando que llegó la primavera y está lleno de flores de todos los colores y listo chicas estoy aplicando también corrector aquí yo también cuando aplicó corrector en los párpados aprovecho tanto aplicar aquí afuera por si hago un maquillaje dramático y ya no me tengo que preocupar por el corrector como aplicó también también aquí en el medio en el tabique la nariz para por si también me salgo con la sombra tampoco después de estar diciendo tengo que aplicar corrector aquí que no he aplicado el corrector cuando yo hago maquillajes bastantes coloridos trato de utilizar un corrector bastante clarito y hoy para los colores vamos a estar utilizando todas las mini paletas de do color la de la colección de las gemas les voy a estar dejando un enlace por aquí porque ya he hecho swatches de la paleta y tengo tutorial de cada uno de los colores chicas para que quieran las que quieran vayan y les le echan un vistazo entonces hoy vamos a estar tratando tratando de reunirlas todas como hacer un maquillaje que va a llevar muchos colores reunidos voy a estar utilizando una brocha para difuminar pequeña y no es que yo tenga seis brochas para difuminar no seis no tengo ni menos de estas pequeñas chicas limpiar brocha y reutilizar la vamos a empezar con la paleta amarilla aplicando este amarillo de aquí si es como el más clarito de aquí y empezamos elimino un poco el pliegue que se ha hecho porque no lo he sellado yo no sé yo yo sé yo ya con los mismos colores no sé yo y luego aplico otro color no porque ya estaría sellado ya no me cogería tan fuerte los colores y empiezo aplicando el maquillaje de hoy va a ser de bastante paciencia chicas porque vamos a estar mezclando todos los colores y también tengan en cuenta que si saben mezclarlo o sea aquí la clave está que sepan cuál es el que le sigue no podemos aplicar un amarillo y enseguida aplicar un morado porque tiene que ir el orden de los colores puede ser amarillo naranja rojo sea así que se vaya como difuminando de como haciendo una transición muy suave y muy natural entre los colores no podemos mezclar un contrario bueno sí pero eso es otra clase aquí vamos a estar aplicando más primero estar aplicando y luego vamos a estar difuminando todos los colores así dejamos ya aplicados y sabemos el orden al lado de ese voy a estar aplicando este naranja porque es como más fácil a la hora de hacer una transición entonces depósito a toquecitos en un lugar voy a hacerle un lugar bien pequeñito a cada uno chicas porque son varios colores y quiero tenerlos todos quiero mezclarlos hoy todos vale hemos dicho que primero vamos a depositar y saber qué colores seguían después de ese naranja vamos a aplicar este rojo vamos a ir aplicando a toquecitos bueno eso es como un rojo rosita y ese es como sí como un fucsia no chicas y nada más así miren qué color se va haciendo una transición bastante natural no se ve así como que uy este color no encaja ahí para eso luego vamos a ver voy a darles también clases haciéndome algún maquillaje voy a darles teoría chicas de color al lado de ese mora de ese rojo limpiando pinceles vamos a estar aplicando este morado de aquí iba a aplicar este pero es que este es satinado y arriba prefiero colores mates voy a estar aplicando este de aquí que es como más de los mates el más moradito chicas les recomiendo mucho 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 estas seis paletas de si son seis si estas seis paletas de maquillaje tanto pigmentación como colores ahí van a encontrar todas las que ustedes necesiten como individualmente también pueden comprar que yo solamente quiero la morada la azul la verde la amarilla la rosa no sé la que quieran limpio el pincel y voy a pasar a la azul cual aplicamos ahora la azul voy a estar aplicando un azul más fuerte que es este de aquí a toquecitos y empiezo a llevarla hacia arriba porque va a ser una especie de ola hasta ahora voy a ir depositando para saber los sitios de cada una listo y seguimos por último la verde voy a estar utilizando este verde de aquí y me iba a ir al otro pero no como es un voy a estar utilizando este verde de aquí chicas limpiamos si ese verde está bien bonito y podemos hacer una cosa podemos dejarla terminando en verde o terminando en amarillo ya que el amarillo es un color si podemos terminar que estaba pensando como le dejamos terminamos en amarillo vamos a ponerle otra vez amarillo como que terminamos y volvemos a iniciar algo así y volvemos a aplicar este color amarillo ven que bonito que bonito difuminado hace chicas un amarillo con un verde luego vamos a ver teoría vamos a explicar los colores que se pueden combinar entre sí y ahora sí vamos a pasar a difuminar todo eso ahora aquí es donde se viene lo de la paciencia pues simplemente empiezan con cada color movimientos circulares de lado a lado los circulares yo los utilizo para subir la sombra o sea para irla colocando más arriba yo estaba así para irla colocando más arriba y vamos a empezar de menos a más de cantidad me refiero de menos a más siempre mejor que nos falte sombra irla aplicando y no que apliquemos de más y luego no sepamos qué hacemos con esa sombra seguimos con la naranja eso es de paciencia de mucha paciencia chicas el difuminar es dale que dale dale que dale dale que dale y así difuminarlas igual movimientos circulares y de lado a lado para irla integrando luego tenemos que volver a tomar el amarillo porque cuando apliquemos un color cuando aplicamos un color se va a perder el anterior entonces porque es de paciencia porque voy a estar perdiendo el amarillo y que me toca hacer luego volver a retocarlo que se pierda el naranja vuelvo y retoco el naranja pero se me tienen que ver todos los colores pues chicas no nos expandimos tanto porque quiero todos 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 ven ahí ya se va mezclando el amarillo con el naranja limpio brocha y vuelvo al amarillo y ahí ya se van mezclando si ven luego cual seguía el rojo limpio brocha como si ustedes tienen seis brochas una brocha para cada color y vamos a ese color de lado a lado para irlo integrando al naranja se dan cuenta que ya se me está perdiendo el naranja pues ahora tengo que volver a pasar al naranja aplico naranja se va perdiendo el amarillo tengo que retocar el amarillo pero ya verán lo bonito que va a quedar chicas y si ven como se funde un color en otro color pasamos al naranja y retocamos naranja y se van fundiendo porque aquí empezamos con naranja y ya no se sabe dónde empieza el rojo pues eso es lo que quiero sabemos que hay rojo porque aquí ya se ve rojo pero no sabemos dónde empieza el rojo y dónde termina el naranja que se nos ha comido el amarillo volvemos y retomamos entonces ahora nos vamos al morado uy ay que bonitas lado a lado de a poquito en poquito lado a lado lado a lado lado a lado para irla integrando no hago movimientos circulares porque ya tengo la sombra bien arriba y la voy a dejar hasta ahí lado a lado lado a lado y vamos uniéndola a ese rojo y a ese azul ven cómo va quedando que nos vamos ahora al azul acuérdense en cuál aplicar este no porque ya iba a aplicar yo otro me acuerdo que aquí dije voy a aplicar el azul oscuro ya iba ya iba al azul claro miren ya iba a este ahí ya había metido así y vamos subiendo porque voy a hacer esa forma lado a lado lado a lado qué bonito qué bonito está quedando el verde este de aquí toquecitos y movimientos así y movimientos para difuminar la parte de arriba y nos vamos al como si esos colores atravesaran la ceja y nos regresamos al amarillo para terminar de difuminar y así chicas retoquen todo lo que quieran miren qué color es el que más les hace falta cuál se ha perdido y así voy a hacer lo mismo en el otro ojo bueno mis chicas así va quedando y ahora voy a pasar con un pincel y esta leche desmaquillante a limpiar el corte a mí se me hace fácil con esto si ustedes lo quieren limpiar con un cotonete una toallita con el mismo corrector chicas como a ustedes se les hace se les haga más fácil y empiezo y empiezo a limpiar limpio el pincel tomo más leche desmaquillante y así voy limpiando yo porque lo hago con el pincel porque es plano chica es plano chica chicas es plano y es recto entonces me va a ser mejor me va a como hacer mejor el bordecito en cambio miren tengo aquí los cotonetes bastoncillos también le dicen como le dicen en mi país copitos y esto es grueso entonces cuando yo hacía así parecía como si me hubieran mordido los bordes pero si para la parte de para la parte de aquí abajo si puede ser más fácil pero ustedes utilicen lo que ustedes quieran empiezo con el pincel y así voy a limpiar todos los bordes aunque ustedes cierren el ojo para bueno ustedes y yo que yo también lo estoy haciendo luego lo abren porque como vamos a estar la mayoría es así nosotros no vamos a estar así así le voy a subir un poco para que dé una apariencia de un párpado más amplio yo limpio y pongo el ojo normal para ver si hasta ahí quiero llevarlo ven ya le voy subiendo más y parece que mi párpado estuviera más grande aunque en realidad el pliegue mío va a estar aquí es hasta donde ustedes vean que pueden ir subiéndolo pero siempre abriendo otra vez el ojo para ver cómo se lo ven sigo limpiando sigo limpiando aplico más que se me ha acabado igual esta zona de aquí y arrastro hacia el fondo limpio limpio y aquí esta curvita también si quieren la pueden hacer más arriba más abajo como quieran hacerlo y listo chicas voy a seguir limpiendo miren chicas así ha quedado el corte que bonito y ahora con el corrector y con la misma brocha ahora sí paso a aplicar corrector en el párpado donde ya limpiamos y arreglar y arreglar esos bordecitos entonces igual chicas voy a aplicar corrector así en todo esto miren chicas aquí al final lo que hago es aplicar corrector arrastro hacia abajo y con la esponjita le difumino con mucho cuidado y queda limpiecito miren chicas así va quedando ahora con un delineador yo voy a utilizar este de NYX vamos a hacer lo siguiente a ver le llevo voy a hacer primero la parte de arriba si me están viendo sí por todo el borde hasta llegar aquí listo ahora le voy a repasar bien esas líneas para que quede más gruesito y le voy a traer para acá bueno no pasa nada hasta aquí se queda la marca así y lo bueno y lo hago con ustedes bueno no voy a aplicar primero la sombra con un pincel de estos así pequeñitos vamos a rellenar la con sombra negra me ha tocado tomarla de otra paleta chicas porque es así no trae en negro y empiezo a rellenar voy a tomar un pincel mejor más fino uno biselado que es biselado que termine así en punta o sea así y empiezo a rellenar porque iba a hacerlo con delineador con delineador chicas pero dije ay no lo hago con sombra mejor que se difumina mejor y le hago así como ya sin nada el pincel voy arrastrando hacia adentro ahora sí con un pincel para aplicar sombras empiezo a aplicar pero quiero llevarlos quiero llevarlo así vertical vertical horizontal sí vertical así como como acostadito y arrastro hacia el negro ahora voy a aplicar un morado clarito con morado aplico este de aquí voy a estar aplicando este de aquí he limpiado la brocha chicas igual vamos a ir depositando y después nos encargamos de integrarlo chicas por ahora solamente voy a ir marcando donde quiero que vayan los colores así limpio el pincel voy a estar tomando un color voy a estar tomando este de aquí que eso que es como un color salmón más o menos no no más oscurito y me salto directamente al amarillo el naranja no lo voy a aplicar y me salto al amarillo voy a estar aplicando este de aquí así así vamos depositando colores y ahora pasamos a difuminar los para difuminar voy a estar aplicando la misma la misma brocha chicas que anteriormente y vamos a empezar a integrar tomamos los colores que hemos aplicado ahora volvemos a retomar ese negro para que se vea más mate más más potente empezamos ahí pasamos al morado a este a toques y vamos de lado a lado integrando las se nos ha perdido ese azul y volvemos a tomarlo ahora pasamos al color este y lo empezamos a integrar igual que arriba chicas se nos va a ir perdiendo uno pero volvemos a retomarlo y así mismo y así mismo hacemos en la parte de abajo porque si ven que se ha perdido el morado pues volvemos al moradito cual era que se me olvida cual era y a toquecitos volvemos a integrarlo y por último aplicamos ese amarillo y así si quieren ir integrando lo más repasan que quieren colores más fuertes vuelven y aplican y así mis chicas yo por ejemplo le quiero dar más color a ese salmón a ese que no sé qué color es este y así vamos retocando eso es todo bueno eso es todo ¿no? del video no eso es todo de difuminar de hagamos para un lado hagamos para el otro y seguimos ahora lo que voy a hacer es repasar ese delineado y arriba también miren chicas así va quedando y ahora con el mismo delineador vamos a hacernos la línea estaba retocando aquí que no se pierda y ahora la otra la voy a sacar de aquí así regreso ay no me diga que se me están acabando hacemos el delineado y relleno así va quedando y ahora con un pincelito y este delineador blanco es que tengo chicas como doble delineado y si me alejo no se ve entonces vamos a resaltarlo como para que se den cuenta que hay dos no hay uno así y le voy a traer es que yo no sé si hasta el fondo a ver lo voy a traer un poquito nada más así voy a dejarlo así con un lápiz negro vamos a delinear la línea la línea del agua ay que se me cayó el delineador vamos a delinear la línea del agua chicas y aplicamos máscara de pestañas para limpiar todas estas pestañas chicas que nos ha caído la sombra encima aunque vayamos a poner pestañas postizas se imaginan como quedaría esas pestañas postizas encima de las pestañas todas llenas de sombra se notaría muchísimo entonces aplicamos para limpiar y también para la máscara pestaña hace como de pegamento a las pestañas postizas también nos ayuda y limpiamos limpiamos aplicamos y voy a pasar a limpiar ahora la parte de abajo chicas por ese es el motivo por el cual yo primero hago mis ojos y luego hago el rostro porque por más que seamos cuidadosas siempre nos va a caer sombra chicas limpio aplicamos corrector voy a estar aplicando este de It Cosmetics que hice las pojitas este con un poquito porque es muy espeso con un poquito que yo aplique me sobra y me basta y hasta que aprovecho aquí para las como se llama esa comesura no para aquí a toquecito la esponja aún está húmeda con mucho cuidado de una vez aprovecho también para acá para la frente y listo chicas como no tengo lápiz verde voy a estar aplicando un color beige o blanco en la línea del agua inferior y con un pincel pequeño lo que voy a estar haciendo es aplicando el color verde voy a aplicar este de aquí a toquecitos con el pincel que a ustedes se les haga más fácil y listo tengo verde con un pincel para difuminar vamos a estar aplicando un verde más claro a ver este a ver este yo creo que voy a estar aplicando este de aquí chicas aplico y ahora paso a hacer lo siguiente con un pincel bien pequeñito de aplicar sombra voy a estar utilizando el verde más oscuro que es este de aquí lo aplico casi encima de las pestañas y voy a llevar la línea hacia afuera así con el mismo pincel que hicimos el corte pero lo limpio voy a poner bien fina la línea del final con esa la estiro así como difuminada llegando a tocar casi el final y todas las líneas que vayan en la misma dirección chicas para tener como armonía y en la parte de abajo también vamos a aplicar pestañas voy a sacar voy a sacar la línea aquí de del lágrima chicas vamos a llevarla hacia adelante seguimos la misma dirección un piquito muy pequeño y lo unimos a la parte de abajo me quedó la huella ahí a ver si me compro un espejo de estos bonitos chicas ahí está sí así que esté alargado aquí y este alargado aquí y se nos va a ver el ojo pues alargado bueno chicas voy a pasar ahora sí es verdad la máscara de pestañas con cuidado para no mancharme como que deposito la máscara aquí donde nacen las pestañas y les hago así a un lado y para el otro y ya estiro bueno bueno mis chicas voy a pasar a realizar el rostro y regreso con ustedes ahora chicas vamos a poner las pestañas voy a estar depositando las acomodo y con la pinza termino de acomodarlas tomo una puntita la otra puntita y con la misma pinza uno mis pestañas a las postizas haciéndole así chicas miren chicas que cambio da con las pestañas denme un segundito le voy a sacar punta al lápiz a mi lápiz favorito que es este el número 6 del Mercadona pasamos a delinearnos los labios delineado así chicas y ahora paso a aplicarme el pintas labios voy a aplicar el lápiz por dentro ay que bonito tengo guardado dos más de estos porque bien bonito miren chicas y lo que voy a pasar a hacer es que con la brocha y esta paleta la del naranja es esta sí voy a aplicar este marrón encima porque no tengo ningún pintal así de ese color miren qué bonito y así sello también el lápiz me gusta me gusta miren chicas qué bonito ahora ahora paso arreglarme y regreso para enseñarles qué tal ha quedado se me olvidó chicas miren ya me estaba levantando a cambiar por último voy a pasar a sellar con este agüita de nick que es refrescante un primer y un sellador cerramos los ojos y para qué hago esto yo o para qué deberíamos hacerlo para sellar para refrescarnos y con esto va a durar mucho más nuestro maquillaje además ayuda a que la base no sea cartone no se vuelva así toda pieza toda dura ahora sí voy a arreglarme listo chicas miren cómo ha quedado el maquillaje espero les haya gustado mis chicas y mis chicos y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós